Un vídeo, es un vídeo, un mensajito de buenas noches, diargo Jesús, para tener un recuerdo, diargo, a la cámara, comer galletas, para crecer, para crecer más hermano, buenas noches, mamá, dime hijo, dime algo bonito, no, lo tengo en los pañales mañana, después el jueves, qué bonito, qué bonito, es compañero de deporte, no, es también mujer, ah bueno, es verdad, soy marido y mujer, papá, agrícate, compañero de deporte, no, no, ha crecido mucho, ha crecido un poquito, a ver, enfócate, no ha salido, Ay, bueno ya, a ver gente, vamos a ir con mi hermano, aquí, aquí, va a ir otro en el vídeo, ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa por aquí? ¿Eh? ¿Compañera de deporte? Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Hemos hecho fama? ¿Hemos hecho fama? Sí, te he dicho, yo quiero, yo quiero, no me podéis pelotar, es fea. Mándame un saludo. Hola. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos a ver lo guapo que yo? Oye, me sacamos mal con la boca blanca de lo cual la verdad es que el diente. Bueno, eso, tata, tán. Hola. 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 Mira, mi recuerdo. Salta de cabeza, por favor. Una colteleta. Cuidado, que te caes. ¿Qué? Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¿A mí? Esta es mi mamá. Esta es mi mamá. ¿Qué es esto? Papá, saluda. Oye, te la siento que nos admite. ¿Qué? Este es mi compañero del piso. Tengo pisos de Zulo. Dime algo, dedícame algo, ¿no? Pero arruma un poquito, no me digas cabrón porque no te he traído la malavina. ¿Qué es loco? Una mirada así. Sin palabras. ¿Qué es loco? Eso es de Zulo. No diría esta mujer. Esto es lo de Zulo. Esto es lo de Zulo. Es muy fatal. Vamos. Es negra.